¿Y por qué hay una foto tuya aquí? Fuera lejos. Deja tus ambiciones y sentimientos. Tienes que centrarte en la competición, las fotos y todo eso, no importa. ¿Por qué no lo hemos hecho? Deja que te diga por qué, porque no tenemos dinero. Cállate, no hables más. ¿Cómo va esto? ¿Cómo se usa esto? Espera, yo te enseño. Espera, mira. Se sujeta así, ¿vale? Echete a un lado con tu bigote, vete de aquí. Madre mía. Uno, dos, tres, cuatro. Probando, probando. Queridos vecinos de Beschesmelar. Queridos compatriotas míos. ¿A quién le estoy hablando? Acercaos, reuníos aquí. Hay una mujer hablando alto, escuchad. Venid, acercáos, tengo que decir unas palabras. Esto pesa, toma. Bueno, mirad, escuchadme. Como vecinos de nuestro querido barrio, hemos entrado en una competición muy importante. ¿Qué competición es? La competición del barrio ejemplar. Si queremos que nuestro barrio gane y quede el primero en esta competición del barrio ejemplar, ¿qué debemos hacer? Tenemos que poner un poco de orden. Tenemos que intentarlo. ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Mira tu pelo, es asqueroso. No sé cómo podéis ir así, la verdad. Menudos idiotas, vosotros también. Id a la barbería. Arreglaos el pelo, el bigote y todo lo demás. Esto no puede ser. No seáis así. Son Ruth. No existen mujeres feas. Solo hay mujeres negadas. Quiero que os metáis eso en la cabeza, amigos. No lo permito. ¿Qué pasa? Que te colmes un poco ya. Ya ha pasado. Te has pasado. Queridos vecinos míos, tengo algunas normas que explicaros. Veamos. ¿Estáis preparados? Es el edicto de Sum Ruth Corfali. Poneos las gafas. Esto hay que verlo bien. Vamos allá. Norma número uno. Nos levantaremos a las seis de la mañana e iremos todos juntitos a hacer deporte. Madre mía, no me puedo levantar. Broma. ¿Qué os pasa? No puedo levantarme, ¿no? Pues vete a la cama a las nueve y te levantas a las seis. ¡Qué gente más vaga! Es lo que hay, os aguantáis. Número dos. Ya no habrá aglomeraciones frente a los bares. ¿Qué tenemos que hacer? No nos podemos quedar en la puerta. ¿Tiene fácil solución? ¿No tenéis en los bares mesa suficiente? Sí, hay muchas mesas. Es que no sabéis hacer otra cosa. Es un Ruth. No digas nada o te acabarás humillando. Mejor cállate. Bueno, buenos días tengan ustedes, queridos vecinos y queridos amigos. A partir de ahora pasaremos mucho más tiempo entregados a la cultura y al arte. Nos reuniremos por las tardes y leeremos libros. Escucharemos música turca de toda la vida y pasaremos ratos muy agradables. También dormiremos todos juntos, ¿no? Se han dormido, todos se aburren por tu culpa. Dale un poco de alegría a todo esto. Bien, regla número tres, toma. A las ocho todo el mundo se irá a casa y todo estará cerrado a partir de esa hora. ¿Qué? ¿Qué dices? No quiero ver ni un alma en la calle a partir de las ocho de la tarde. ¿Os ha quedado claro? ¿Qué dices ahora? ¿Cómo que qué digo? No estoy en broma. ¿De qué va a ser? Tengo muchos clientes por las tardes y no pienso cerrar mi negocio. Neri, mírame a los ojos. Mírame. Sí queremos ser los primeros y ganar en esta competición. Todos tenemos que sacrificarnos un poco. Hay que seguir las normas y no hacer lo que nos dé la gana. Hay que pensar, hay que poner límites. ¿Dónde está la chapa? ¿Dónde está? Veo que muchos de vosotros no lleváis chapa. Tomad. ¿No crees que has exagerado un poco? No, claro que no. Tomad esto. No, chica, yo no me pongo nada. Tomad esto. Vamos, 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 vamos. Quiero ver las que están por todos lados. No pienso ponerme cual en nuestro lema. Yo amo a mis vecinos. ¿No estás exagerando un poco? Yo no estoy exagerando. Pues sí. No seas tan débil. Así es como una se hace fuerte, como yo. Tienes que tener una personalidad fuerte. Sé un poco más como es un Bruce Corfali. Mal educado. Mal educados todos estos. Eres lo peor. Vamos. Esto es increíble. Vamos, no quiero veros más por aquí. Pero mira cómo se cuenta. Todos fuera. Os tenéis que pedir. Primero las canas. Y luego las uñas. Por favor, aguanta un poco más. Mira, ya casi hemos acabado. Ya no puedo más. Y al fin me voy a morir, te lo juro. ¿Qué tiene que ver esto con ser un vecindario ejemplar? ¿Hace falta que hagamos estas tonterías? ¿Por qué estamos corriendo? No lo entiendo. Cállate, Nery Man. Por tu culpa tenemos que hacer todas estas cosas. Todos los barrios están haciendo deporte. Así que tenemos que ser igual de buenos. No lo hacemos por nosotros. Madre mía, ¿pero qué tiene que ver correr con ser un barrio ejemplar? No lo entiendo, de verdad que no. Tenemos que ganar en la competición. La asociación no tiene dinero y hay que demostrar lo que valemos. Vais todos muy lentos. Ringo. Mírame. Ven aquí. Cariño, tranquila. Voy liderando. Por favor, déjala. Ringo. No se puede ir tan lento. Ringo, ringo. No te molestes en discutir con ella. Cariño, no lo hagas. Cálmate. No, cariño, espera un momento. Ayúdame. No, por favor. Niña, que la ha enganchado de los pelos, por favor. Por felicidad. Ven aquí. Ven aquí. No, por favor. No, por favor. Esto es horrible que dolor de cuello tengo. Bueno, ya estás bien. Las pulsaciones se han bajado. Sois demasiado blandos, por favor. Una carrerita de nada y ya estáis muertos. Cállate, Sunrut. No estoy de humor. Al final acabo dándote una buena tunda. Pero claro, como tú ibas como si nada en esa bici y yo estoy muerta, muerta. Nah, era lo que había que hacer. ¿Qué es todo esto? Teco. ¿Qué ha pasado? ¿Os ha atropellado un camión? ¿Qué pasa? Un camión no. La bruja de Sunrut nos ha atropellado. Sí, a nosotros ha sido ella. Pero a ti, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tienes esa cara? Por fin lo he conseguido, mamá. Elis me ha dejado. ¿Qué? Sí. No ha ido como yo quería, pero bueno. Ahora Elis aceptará la beca, no hay duda. ¡Qué día tan maravilloso! Ahora ya no es posible que sea familia de los Sertán. Declaro oficialmente el día de hoy como festivo en este barrio. Sois afortunados, vecinos de Bechesmelar. ¡Qué alegría más grande tengo ahora! Madre mía, lo que nos faltaba. Madre mía, ¿qué? Es la enemiga del amor y la felicidad. Desde luego. Era lo que tú querías. ¿No estás contento? Mira qué feliz estoy. Me salen mariposas de la boca. Me salen las mariposas cuando la abro. Papá, papá, oye, algo le pasa a mí. Papá, 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 mamá se ha desmayado. Papá, papá, papá. ¡Qué alegría más grande tengo ahora! Papá, papá, papá.